Hola chicos, hoy vamos con un platito de pasta en ensalada, pero en realidad vamos a comer lentejas. Son unos espirales que están hechos con harina de lenteja. Pues nada, el otro día los vi en el supermercado y dije, pues voy a comprarlos y a ver qué tal. Pues nada, ya veis que lo voy a hacer con muy poquitos ingredientes. Lo primero, vamos a poner abundante agua con sal y la vamos a dar marcha para que hierva y en cuanto comience a hervir ya echaremos la pasta. Por otro lado, pues simplemente, como los ingredientes ya veis, tomate, zanahoria, una lata de caballa que puede ser atún y unas aceitunas negras en rodajitas. Una vez que comience a hervir el agua, vamos a ponerle la sal y añadir la pasta. Le podemos dar marcha al fuego y después lo bajamos para que se cueza. En el paquete pone entre 5 y 7 minutos, pero esto es como todo, a gusto del consumidor. Si os gusta más al dente o más hecho. Pues nada, esto lo vamos a poner a cocer y mientras pasan esos 7 minutitos, nos vamos a poner a preparar las zanahorias. Yo tengo este sacapuntas que hace así un poco forma de flor y bueno, no es necesario, los dos trozos que sobran de que ya no puedes sacar la punta, digamos, los echo a trocitos muy chiquititos. Con lo cual podéis poner la zanahoria en bastoncitos, en rodajitas, rallada, un poco como más os guste. Bueno, yo esto lo he hecho así y lo he reservado. Un tomate bien lavadito, podéis quitarle la piel si os gusta. Ahora, yo he dejado la piel y simplemente hacer unos daditos también del tomate. Pues nada, esto lo cortamos y lo ponemos en un bol. Bueno, y muchas veces os digo que, bueno, os podéis dar una idea con esta receta y vosotros podéis cambiar los ingredientes a vuestro gusto, por supuesto. Yo la he hecho así de fácil y de sencilla y muy rapidita para que veáis que un plato de pasta es, vamos, súper rápido de preparar. Pues hemos mezclado los tomates con las aceitunas y simplemente hemos abierto una lata de, en este caso de caballa, que puede ser azul. Pasados 5 o 7 minutos aproximadamente, vamos a ver cómo está cocida la pasta. Lo podemos comprobar sacando un trocito y cortando con un cuchillo para ver, lo podéis probar, masticar. Pues nada, simplemente yo la pasta, una vez que está cocida, la paso a un colador y la dejo escurrir. Yo nunca paso la pasta por el grifo, ya que pierde poco sabor que tiene la pasta. Bueno, ya veis que se queda suelta, tampoco es necesario ponerle aceite al cocer, pero si tenéis costumbre podéis cocerla como queráis. Pues nada, simplemente mientras la pasta se enfría he preparado una vinagreta, unas cuantas cucharadas de aceite. Estas cucharadas son de 5 milímetros, he puesto unas 8, con lo cual son unos 40 mililitros de aceite. Aceite de oliva virgen extra que utilizo yo porque me gusta, pero podéis utilizar el aceite que más os guste. Un par de cucharaditas de vinagre de vino blanco, de vinagre de manzana. Y la sal a vuestro gusto también. No hay que abusar de la sal, pues un poco de sal. No es que salga mucha del salero, pero bueno, un poquito de sal siempre le da una chispa a nuestra ensalada. Nada, tenedor, varilla, cuchara, simplemente emulsionamos nuestra vinagreta y la reservamos para el momento de emplatar. Bueno, como veis es muy sencillo, si no os gusta así, pues simplemente ponéis la sal, el vinagre y el aceite por encima, pero es que así queda mucho mejor. Luego lo podemos poner en platos individuales o ponerlo todo junto en un bol y llevarlo a la mesa para servir. Bueno, ya veis que es un plato muy fácil, muy rápido, no necesita mucha receta, pero bueno, al final vais a tener la receta. Y ya está. Queda rico, es un plato diferente, parece que comes pasta, en realidad comemos lentejas. Y bueno, hay mucha gente que ver una ensalada con la lenteja así cocida en agua y sal, pues no puede que le guste. Y así viendo como son unos espirales de pasta, pues incluso para los niños es más divertido. Pues nada chicos, espero que os haya gustado, como siempre os digo, gracias por vuestra atención y hasta la próxima receta. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!